Muy bien, Pablo, vamos a repasar un poco los aumentos que se vienen en el mes de junio. Creo que es uno de los momentos menos preferidos del mes para mí. Pero tenemos la obligación, lógicamente, de contarles dónde va a impactar más la suba de precios en este mes que empieza en un par de días no más. Lo primero que vamos a tener es un aumento en el pan. Esto especialmente en Buenos Aires se ha comunicado de hasta 12%, pero va a tener distintos porcentajes de impacto en todo el país. Se debe a un aumento del precio regulado de la harina subsidiada a cargo del gobierno, que aumentó 6% y este va a ser el impacto, hasta 12%. También en todos los alimentos panificados como fideos, cereales, etc. Después tenemos transporte en el área metropolitana de Buenos Aires, en los colectivos y trenes que son de jurisdicción nacional, va a subir un 8,6%. Este ruro ya está completamente indexado a la inflación, cosa que muchos alertan que puede ser peligroso. Combustibles va a subir 4%, esto va a ocurrir a mitad del mes. El 15% va a subir en todos los surtidores del país, un 4% en promedio. Y empleadas domésticas, 6% para sus sueldos, tanto sean por hora o por mes, con retiro y sin retiro. Así que a tener en cuenta para el pago de este mes. ¿Sigue Camila? ¿Sí? Sigue, sigue, lamentablemente sigue Pablo. Tenemos, este fue bastante, no te digo sorpresivo, pero no fue tan esperado, el de energía eléctrica. Yo puse hasta 35%, pero te hago el repaso, va a ser de 11% para los de mayores ingresos, 24% para los de ingresos medios y 35% para los de ingresos bajos en su promedio de factura. Así que esto es lo que vamos a ver también en el área metropolitana de Buenos Aires, porque corresponde a subas que se le otorgaron a Edenor y Edesur, no así al resto del país. ¿Colegios privados? Este lo veníamos repasando. Este me duele. Sí, me duele y es imprevisto, porque es un 7,5% en la provincia de Buenos Aires y un 11,1% en la ciudad de Buenos Aires. ¿Me trae un desfibrilador para Emilio de Pinosa? Sí, sí, es fuerte, fuerte ese aumento. Recordemos que son los colegios con algún tipo de asistencia estatal, algún tipo de subsidio. Aquellos, perdón, Emi, si tus hijos van a un colegio de este tipo, pero si no tienen ayuda estatal, no están regidos por este aumento y pueden aumentar por encima. Exacto, el colegio donde dos hijas no tiene ningún tipo de ayuda estatal. Y bueno, vos sos el responsable. Con lo cual no puedo darte ningún tipo de... No, ya lo sé. No, no, quedate tranquila ahora. ¿Por qué te preocupás por la educación de tus hijos? Sos un irresponsable. ¿Qué lo tiró? No lo puedo creer. Obviamente fue irónico. Ojo, atención, porque ya empezaron a llegar en la última semana, la información a mí me llegó en la última semana, justamente diciendo que aumentaba la cuota la educación privada. Quiero hacer un comentario, Camila, con respecto a esto. Primero que nada, el colegio puede ponerle el precio que quiera a la cuota, es una empresa, y después estará en el papá decidir, el papá y la mamá, a eso me refiero a los padres, decidir qué hacer. Ahora, esto realmente, en un contexto de inflación tan alta, te desorganiza la vida. Volvamos a la lista de aumentos. Sí. No, totalmente, Pablo. Y hay algunos que pasa así, porque hay algunos que ya conocemos de antemano, a pesar de que, bueno, empiezan a subir con más frecuencia, con más virulencia. Hay otros como estos que de repente te desorganizan, tal cual como vos decías. Así que vamos a seguir un poco con algunos otros. Medicina prepaga va a subir 5,49. A una salvedad acá, porque hay algunos que se toman el trabajo, la verdad, a cargar una vez por mes ese formulario, es realmente muy engorroso. Pero para que sepan, este 5,49% va a aplicar a todos, a los que están inscritos, o los que, digamos, tienen la declaración jurada de ingresos, y a los que no hicieron la declaración jurada de ingresos o no la tienen aceptada. Esto es porque el costo de salud, que es este numerito que vemos acá, quedó por debajo del índice, no importa, pero en definitiva, esto va a ser para todo el mundo, ¿no? No quiero engorronar la explicación. No te importa si pagas un alquiler, por ejemplo. No, lo que no importa es si tus ingresos son inferiores, digamos, a 6 salarios mínimos. No, yo decía los alquileres porque aumentan 100%. Ah, los alquileres, perdón, Pablo, tal cual. Los alquileres, quienes renuevan en la primera quincena por primera vez, vamos a ver un aumento del 100%, Pablo. 100% para los alquileres que se renuevan en el mes de junio. Bien, me quedé...